Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se retomaron las actividades en el natatorio cubierto ubicado en el predio del Polideportivo Municipal. La pileta climatizada estuvo cerrada durante un mes para poder realizarse los trabajos de mantenimiento correspondientes para brindar un mejor servicio a los usuarios. Si deseas sumarte a alguno de los programas que ofrece el natatorio municipal, podrás anotarte de lunes a viernes de 7 a 22 horas en las oficinas de deportes ubicada junto a la pileta climatizada. Bueno, acá en la Subsecretaría de Deportes ya queremos invitar a todas aquellas personas que se quieren reiniciar en lo que es la parte de natación, que se vengan a anotar los días de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche, va a haber un personal que van a ser atendidos. Y bueno, ya vamos a comenzar con todas las actividades que son de invierno, con los 9 programas ya previstos de natación. Con lo que corresponde a las actividades del gimnasio, de la Escuela Municipal de Deporte, también se pueden acercar a la Subsecretaría. Y anotarse y ya pedir los horarios que a partir de la última semana de febrero vamos a comenzar. Bueno, en esta etapa hemos arreglado todo lo que es la parte de pintada dentro del interior de la pileta cubierta. Bueno, hemos hecho algunos bocetes ya pedidos por los alumnos de la Escuela Municipal. Y bueno, también en la parte que estamos trabajando es lo que corresponde al vaciado de la pileta. Se pintaron todas las líneas nuevamente, se puso una pintura sintética especial para alta temperatura y pileta, ya que por ahí el trabajo de lo que tiene el robot es muy potente, hace un buen trabajo. Y por ahí lo que hacía es raspar y sacar un poco la pintura. Entonces investigamos, buscamos una nueva pintura, buena es la que colocamos. También estamos trabajando en lo que es la parte de los químicos ahora que lleva la pileta. La semana pasada ya se hicieron los primeros análisis para que el agua esté en buenas condiciones ya para ser utilizada por nuestros usuarios. Bueno, se realizó un mural por Esteban Dufour. Bueno, se le pidió que el objetivo sea algo vistoso relacionado con el agua para los alumnos más chiquititos. Y por suerte quedó un lindo mural que lo van a ver todos en las imágenes que van a sacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plan de Hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. El director del hospital, doctor Manuel Arevalo, informa a la comunidad que se han incrementado los días de atención en la especialidad de traumatología. Esto es posible gracias a la incorporación de un nuevo profesional, doctor Salomón, que permite hacer frente a la fuerte demanda de esta especialidad. Además, el hospital municipal, doctor Raúl Montalverne, en forma conjunta con la cooperadora de esa institución, se encuentran trabajando para poder incorporar nuevo equipamiento para la unidad de terapia intensiva. Bueno, nosotros tenemos que comunicar a nuestra comunidad que hemos incrementado los días de atención de consultorio externo en la especialidad de traumatología, porque hemos incorporado a un nuevo traumatólogo, que es el doctor Salomón, hijo de un prestigioso médico de nuestra localidad, que nos está apoyando ahora en esta demanda que hemos incrementado también en esta especialidad y que por lo tanto ahora contamos con tres traumatólogos y tenemos servicio casi todos los días de la semana, inclusive a los días sábados. Esto nos ha permitido también abordar de manera exitosa el caso de las intervenciones quirúrgicas que muchas veces hay con pacientes traumatizados y que antes de ser derivados a Mar del Plata, hoy en día nosotros estamos solucionando con la cantidad de traumatólogos que tenemos, solucionando problemas en esta especialidad de traumatología en nuestro hospital sin necesidad de que sean derivados. Se ha incrementado la demanda en esta especialidad, nosotros tenemos en la Guardia Médica demanda de pacientes con atención en ortopedia y traumatología, se ha incrementado esto la demanda y por otro lado, nosotros con la finalidad de evitar también, hoy en día como sabemos que el hospital regional está muy colapsado y saturado de pacientes, nosotros también hemos solucionado esta situación tratando de que las intervenciones quirúrgicas que antes nosotros mandábamos, que eran de extrema complejidad al Hospital Internacional de Mar del Plata, hoy se están realizando con los traumatólogos nuestros en nuestro hospital porque contamos con la aparatología necesaria para poder solucionar este problema. No, por supuesto que sí, y la idea es seguir incrementando también, digamos, de acuerdo a la demanda que nosotros tenemos en lo que respecta a la salud de nuestra población, ir incrementando con los profesionales y con las especialidades que se requieren, pero también teniendo en cuenta, por un lado la demanda, por otro lado las estadísticas y por otro lado también pensando que le queremos dar una solución a situaciones de salud que antes no se podían realmente en nuestra comunidad de Maipú darles este servicio. Bueno, así es efectivamente, nosotros estamos en coordinación con la cooperadora de nuestro hospital, con la que venimos trabajando desde el inicio de nuestra gestión, porque realmente ellos se acercan y nos hacen la solicitud de que ante alguna necesidad nosotros podamos contar con ellos y en estos momentos estamos coordinando la probable incorporación de nuevo equipamiento para el servicio de la unidad de terapia intensiva como es una bomba infusora y un monitor multiparamétrico, material o equipamiento tecnológico necesario que se van a agregar a este equipamiento a los cuales ya nosotros contamos en nuestra unidad de terapia intensiva, pero que creemos que con esto cada cama del servicio de terapia intensiva va a contar con su respectiva bomba infusora y con su respectivo monitor multiparamétrico para poder ir evaluando a cada uno de los pacientes internados en esta área de terapia intensiva. Lo que pasa es que al tener un servicio de terapia intensiva nosotros tenemos que contar con la aparatología necesaria para este tipo de servicio. Bombas infusoras, monitores multiparamétricos son esenciales para controlar cada uno de los pacientes que se internan en terapia intensiva. Desde luego está que hay que aclarar que un paciente se interna en terapia intensiva porque es un paciente complejo, es un paciente crítico que necesita los cuidados más elementales para poder atender a esa problemática de salud que el paciente lleva a internarlo en esta unidad de terapia. Por lo tanto, son aparatologías necesarias y fundamentales para poder controlar, por ejemplo, desde el momento que yo hablo de monitor multiparamétrico, se está controlando la saturación de oxígeno, no se está controlando la presión arterial. Hay también un electrocardiograma, digamos, que se está haciendo simultáneamente y que se está monitoreando de esta manera la situación cardiovascular del paciente las 24 horas del día. Y así hay muchos parámetros vitales que este monitor realmente hace y que lleva a orientar y también a sugerir al médico ante alguna eventualidad, digamos, cambiar o modificar alguna situación terapéutica. ¡Gracias! 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 El sábado 28 de febrero, a partir de la hora 14, se llevará a cabo la reinauguración de la Laguna Cakelwincul. Durante el evento, se hará una clínica de seguridad en Kayac a cargo de Marcelo del Pino, a lo que se sumará una propuesta musical, con la presentación de Tu Hermana, Nueva Siembra y una banda invitada. El objetivo es pasar una buena tarde volviendo a nuestras raíces, por lo que todos los vecinos de la comunidad que quieran acercarse a pasar el día o hacer el tradicional asado, tienen las puertas abiertas. El sábado, a las 14 horas, se va a realizar la reapertura de la Laguna. Vamos a hacer una clínica de seguridad en Kayac, y después va a haber unas bandas invitadas, va a estar Tu Hermana, Nueva Siembra y algunas más. Para pasar una linda tarde volviendo a nuestras raíces laguneras. Así que bueno, los invitamos a todos a partir de las 14 horas, el que quiera ir antes a hacerse un asadito y comer allá, también lo puede hacer. Y bueno, yo creo que es un valor muy importante que tenemos en el pueblo y es muy bueno que podamos disfrutar de él y promocionarlo dentro de la zona y más allá de la zona. Así que creo que es algo que tiene que ver mucho con nosotros, no lo podemos dejar de lado, lo tenemos que revitalizar. Exacto, el sábado los queremos allá, esperemos que haga una tarde linda y bueno, los esperamos a todos. Sí, desde fines del 2014 la hemos, qué sé yo, acomodado, no hemos hecho nada nuevo, hemos pintado, arreglar los baños, todas las cosas necesarias más que nada por ahora. Y después bueno, seguiremos haciendo cositas. Sí, invito a toda la gente, a todos los pescadores, los callistas, a todo el pueblo, me encantaría que vaya a todo el pueblo. Y es una cosa que siempre pensé y bueno, tuve la oportunidad y bueno, la estoy aprovechando, voy a ver qué es lo que puedo hacer. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.